de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana, que mencionaba acerca de unas becas para hacer maestrías en la China. Esto referido, por supuesto, a lo que es la temática espacial y estaba destinada a jóvenes profesionales bolivianos y bolivianas. Para hablar de este tema está junto a nosotros Sergio Ayala, quien es jefe de operaciones de la estación La Guardia de la Agencia Boliviana Espacial en el departamento de Santa Cruz. Se fue hasta los estudios de Avia Ayala Televisión en Santa Cruz. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño, los saluda desde La Paz. Buen día, Diego. Hablemos acerca de estas becas para maestría para jóvenes profesionales bolivianos para que puedan ir a especializarse a la China. Bueno, la Agencia Boliviana Espacial lanzó una convocatoria a nivel nacional para entregar becas de maestría a jóvenes profesionales en el área de ciencias espaciales. Específicamente son tres áreas que se van a tocar en estas becas. Son sistemas de comunicación satelital y sistemas de navegación vía satélite. En segundo lugar, se tienen sistemas de información geográfica y percepción remota. Y finalmente, tecnología en microsatélites. Bueno, vale decir que es una convocatoria a nivel nacional y se invita a todos los profesionales en las áreas de ingeniería electrónica, telecomunicaciones, ingeniería geográfica para postularse a estas becas. Sergio, ¿cómo puede aplicar los jóvenes profesionales? ¿Dónde tienen que dirigirse o a qué portal de repente la página de la AVE para poder acceder a mayor información y postularse? Bueno, primeramente se quiere que los profesionales puedan ingresar a la portal de la AVE, como usted lo indica. Hay un enlace en el que indica becas Masta o becas en lo que es aplicaciones en ciencias espaciales. En ese lugar pueden encontrar toda la convocatoria, todos los detalles, pero básicamente tienen que ponerse en contacto con la AVE al correo electrónico becasmasta2019.av.bo, en la cual se invita a enviar su currículum BITE con, bueno, resumido máximo de dos hojas y una carta de presentación de los profesionales. Una vez que hagan este primer paso se procederá a la selección de los profesionales en diferentes etapas. Bueno, vale decir que esta primera etapa tiene que postularse hasta el día 10 de febrero, que es el límite. Luego de esto, la AVE procederá a ponerse en contacto con los profesionales para tomar una prueba virtual, bueno, en temas relacionados a lo que es la ingeniería espacial, obviamente en inglés, para poder hacer una selección. Bueno, y finalmente se procederá a la selección de seis profesionales, los cuales serán ya entrevistados y seleccionados en una segunda etapa por el centro encargado de las becas en China y, bueno, y se procederá a pedir otros requisitos más. Pero en primera instancia es hasta el día 10 de febrero. Sergio, ¿qué formación académica, formación de grado necesitan para justamente los que quieren aplicar a las maestrías? Bueno, se invita a los profesionales en lo que son las áreas de ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, esto para las áreas de sistemas de comunicación satelital, navegación y microsatélites, pero también se invita a los profesionales en la parte de ingeniería geográfica, ya que tenemos una subespecialidad en lo que es sistemas de información geográfica y percepción remota vía satélite. Y, bueno, no se cierra en estas tres áreas, pero también las áreas relacionadas a las mismas. Sergio, muchas gracias por este contacto desde Santa Cruz. Importante la información que nos brindaba. Hasta el 10 de febrero es el plazo límite para aquellos postulantes a que puedan acceder a una beca para realizar estudios de una maestría en la República Popular de China, esto en torno al tema espacial. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, extendemos la invitación a los profesionales cruceños aquí en Santa Cruz para que puedan acompañarnos en esa postulación y puedan aprovechar este tipo de becas que son muy beneficiosas para los profesionales y el país. Muchas gracias. Sergio Ayala estuvo junto a nosotros, jefe de operaciones de la estación La Guardia de la Agencia Boliviana Espacial en el departamento de Santa Cruz, hablando acerca de esta convocatoria a postularse justamente a una maestría en la República Popular de China. Ya saben, hasta el próximo 10 de febrero fenece este plazo. Muchas gracias nuevamente, Sergio.